Para comenzar, no debo no permitir al profesor que me pido a enseñar a enseñar en la escuela, porque incita a la violencia, yo incita a la violencia, vedeo compagno del sugeritore incita a un punto, a la violencia, e debe... no, cos es el problema? ... dove lo dici hanno que... eso es un delirio que va más un delirio a la humanidad